Con la presencia de diferentes actores del país, la región y la provincia en torno a los niños, se realizó este martes un conversatorio con el fin de dar a conocer y llegar a un acuerdo nacional sobre la infancia en Chile y en Calama. En razón de la invitación que me cursara el doctor Iván Silva, un médico pediatra que ha estado bastante preocupado en las temáticas de infancia, estamos participando hoy día en este conversatorio que se relaciona con abordar precisamente la situación de la infancia y particularmente hacer una bajada a lo que es el acuerdo nacional que ha trabajado el gobierno de manera multisectorial. Bueno, lo que yo he sostenido y parte del trabajo que desde la Defensoría estamos haciendo tiene que ver con hacer comprender al Estado y a todos sus órganos de que lo más relevante acá es poder invertir en prevención. Lo que necesitamos es evitar que los niños, niñas y adolescentes se tengan que vincular con procesos judiciales y con procesos que se relacionan con la vulneración de sus derechos y también con procesos que terminan vinculándolos a la justicia penal juvenil. Si como Estado no tomamos esa definición de invertir en ello, que implica evitar precisamente ese contacto con la judicialización, ciertamente no estamos haciendo el trabajo bien y la idea es que por tanto la menor cantidad de niños lleguen a estas instancias judiciales, pero que cuando lleguen a esas instancias también sean tratados y atendidos respetando sus derechos y garantías. Una instancia que contó con el apoyo público y de diferentes profesionales de la salud. A ver, lo primero, la idea del conversatorio es una idea que estaba ampliamente conversada tanto en la red local de infancia como en entes ligados a ella. De esa forma la Sociedad Chilena de Pediatría y la Oficina de Protección de Derecho de la Infancia tomaron esta problemática y decidieron de alguna manera tratar de aterrizar estos temas que se están hablando a nivel nacional. Una cosa fantástica porque justamente la situación de infancia es un tema transversal. Supera las cosas, los pensamientos políticos, ideológicos, supera los estancos, digamos, que a veces tienen cada institución, qué sé yo, educación, salud, justicia, medio ambiente. El niño está llamado a ser como el integrador de todos estos elementos, porque justamente el objetivo en cada uno de sus ámbitos debería ir dirigido a hacer que la paz se viene en el planeta. La iniciativa buscó que diferentes profesionales del área social puedan conocer la visión nacional frente a la temática de la niñez, especialmente en el país.